La especulación en torno al sorpresivo noviazgo entre Camila Sodi y Javier Hernández, delantero del Bayer Leibar Cusan, que desveló la revista Hola no cesa. Ahora, la actriz mexicana fue cuestionada sobre su relación pero las cosas no salieron del todo bien. Es que Sodi se encontraba junto al elenco de el otro lado de la cama presentando su nueva obra, pero los reporteros presentes desviaron la atención al tema de su noviazgo con Javier Hernández. La también cantante originaria de la Ciudad de México los bateó de una y guardó silencio. Te agradezco muchísimo tu interés y que hayas tenido el valor de preguntarme. No hablo de mi vida privada y podemos contestar todas las preguntas que quieran de la obra de teatro, apuntó amablemente la guapa actriz de 30 años. No obstante, la insistencia fue a más y no tuvo otra opción que ofrecer una disculpa a los compañeros del elenco por el congal que se estaba montando. Quiero pedir una disculpa a mis compañeros, a nuestro director, porque a mí me gustaría mucho hablar de lo que hemos estado haciendo y de la obra de teatro que tenemos tantas ganas que vean, y siento mucho que la atención se desvíe a temas personales, insistió con un semblante más duro. En tanto, al otro lado del mundo, Chicharito cambió de look para el duelo de vuelta de octavos de final ante el Atlético de Madrid.